Trabajando, pensando en el rival, sabiendo que son todos partidos importantes y Tigre no va a ser la excepción, ese va a ser un partido duro, un equipo que está haciendo un muy buen torneo. La ansiedad lógica, la tranquilidad con la cual han trabajado los muchachos durante la semana, me deja conforme y preparando ya los últimos días, lo que va a ser el aspecto táctica y pelota parada. Orión, Peruzzi, Tobio, Rolín, Monzón, Cuba, Meri, Pérez, Lodeiro, Carlos y Johnny Caremi. Siempre hemos dicho que este es un torneo muy largo, en el cual el que tenga más regularidad se lo va a llevar. Y bueno, estamos con una ventaja importante, pero no hemos conseguido absolutamente nada. Ya se ha quedado manifiesto la última fecha con Racing. Son todos los partidos complicados y si nosotros no hacemos un buen partido contra Tigre, vamos a sufrir más de lo que nosotros pensamos. Sabemos que para llegar a esta situación nos ha costado muchísimo, nadie nos ha regalado nada y nosotros no podemos regalar nada. La energía la tenemos que gastar en el día domingo. Ya tendremos tiempo para pensar en lo que es el partido o la final de Copa. Son chicos que tienen sentido de pertenencia hacia el club, que hace muchos años que están en el club y que tienen la posibilidad de venir a hacer un gran partido en Cancha de Boca. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Tenemos que saber cuáles son sus virtudes, sus defectos, lo que hacemos y lo que digo habitualmente en cada semana. Necesitamos el título, el club necesita el título. Y esa presión la hemos sabido manejar desde el primero de enero. Pero bueno, estamos en la última etapa de definición y lo que nosotros tenemos que hacer es jugar bien. Tanto el Patón, como Diego, como Miguel, se han reunido, lo han charlado con los directivos. Son situaciones personales que uno está alejado. ¿Plantearme alguna situación de alejadía? No, nunca. Yo siempre he dicho que me gusta cumplir mi contrato, termina en diciembre, hay elecciones en el club, así que mientras me toque contractualmente seguir al frente del grupo, del equipo, lo haré. Hay elecciones y yo tengo que esperar las elecciones, pero previamente tenemos campeonatos y finales que disputar y esperemos por lo grande. Bueno, respetamos a nuestro rival, sabemos que va a ser difícil, pero jugamos nuestra cancha contra un equipo duro y con nuestra hinchada, con el campo repleto. Las energías las tenemos que tratar en ganar ese partido. No voy más allá de lo que pueda suceder después del partido. Estamos metidos en lo que puede plantear Tigre, cómo se pueden ver diferentes situaciones dentro del campo durante gran parte del partido y estamos abocados a eso.